Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos 5 actividades que no te puedes perder en el pueblo mágico de Mazamitla. Acompáñame. La primera actividad que te recomendamos es montar a caballo. Disfruta esta increíble aventura arriba de un caballo que te hará pasar una de las más inolvidables experiencias que puedes vivir. Disfrutando de la paz que se vive en Mazamitla y admirando sus maravillosos paisajes. Número 2. Vivir la experiencia extrema de pasear en cuatrimoto. Es una locura que muy pocos se atreven, sin embargo Mazamitla se presta con sus perfectos panoramas en la famosa pista extrema. Para poder disfrutar de esta experiencia junto con tus familiares y amigos. Número 3. Disfruta de una increíble cascada en las entrañas del bosque, que va muy ad hoc con el clima de Mazamitla, ya que es un lugar muy secreto y que te permite relajarte y atesorar este momento en tu memoria. Número 4. Lánzate de la tirolesa. Sin lugar a dudas que esta actividad te va a llevar a vivir una experiencia impresionante y a poner a los nervios al límite, con la increíble tirolesa en la cual podrás observar los mejores paisajes del bosque de Mazamitla. Número 5. Visita el puente colgante que está dentro de las mismas actividades por realizar. Si te gustan las aventuras que puedas recordar, esto es para ti, ya que será una experiencia única en la vida y que tú puedes realizar con tus amigos, con tu familia, donde más, en Mazamitla. Bien amigos, les dije que estas actividades en el pueblo mágico de Mazamitla, tú no te las puedes perder. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje. ¡Gracias!